Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y él tan frío Dice tu amiguito que es celoso, no quiere que sea tu amigo Ya que soy un pirata y no haré tu oro No te asombres si una noche entro fuerte y nuevamente te alumina Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagan miedo que estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risa Que solo es prestada a la mujer que amas porque tú sigues siendo mía Dicen tu clavo saco otros clavos pero eso es solo rima No existe una herramienta que saque ese amor No te asombres si una noche entro fuerte y nuevamente te alumina Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Mía, 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 mía No te hagan miedo que iso muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risa Solo es prestada a la mujer que amas porque tú sigues siendo mía You know your heart is mine And you love me forever You know your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever No te asombres si una noche En todo cuarto nuevamente te agumiría Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas de ropa esto muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestada a la mujer que amas Porque tú sigues siendo mía De original No te asombres si una noche En todo cuarto nuevamente te agumiría Bien conoces Bien conoces mis errores Bien conoces mis errores En todo cuarto nuevamente te agumiría